La escena inicial de Pacific Rim es maravillosa. Primero empezamos con un monólogo que menciona las estrellas. Y me sentía pequeño, solo. Miraba el cielo. Las estrellas. Podríamos pensar que lo que veíamos eran estrellas, pero resulta que todo el tiempo estábamos viendo el mar y las burbujas de agua parecían estrellas. Así haces una transición sin hacer una transición. La música nos indica una escena de acción, pero el Kaiju es demasiado fuerte. Lo que consideramos poder para ellos no es nada. Y eso lo representa como el Kaiju cuando acaba con el jet apaga la música. Lo mejor es el estilo de esta secuencia, con planos de ciudades, mucho uso de CGI para modificar el terreno, pero alejándose de la estética que veríamos después en la película. Es la introducción, tiene su estilo y a pesar de que el monólogo nos explica todo lo que vemos en pantalla, podemos entenderlo sin ningún diálogo. Cada frame cuenta y el estilo documental da toda la fuerza, para que ahora seamos parte de este mundo de Kaijus.